hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante esto es fórmula 1 manager 2022 y bueno es el segundo gameplay análisis que vamos a hacer del juego en el primero pues detallamos un poco las pantallas que tenemos al inicio del juego hablamos de la elección del coche bueno te diría que íbamos a utilizar para hacer estos vídeos que fue a través de una encuesta que hice en el canal y en este segundo en este segundo que in play en este segundo análisis lo que vamos a hacer es hacer los libres 2 y 3 bueno como podemos ver aquí confianza de configuración no me deja para continuar aquí tampoco me deja vale pues vamos a continuar configuración del coche vale ha mejorado algo y esta es mala esta es mala pues estamos a ver si la podemos mover un poquito sin que afecte plan de carrera 15 vueltas no 18 compuestos pues no me dejo utilizar este me cago en la leche por venga este opciones de conducción esto lo voy a dejar exactamente igual que en el episodio anterior compuestos configuración del coche a ver cómo es buena buena bueno lo voy a dejar lo voy a dejar como está vamos a ponerle más vueltas 18 esto vamos a bajar y a ver si lo podemos arreglar un poco controlar entrenamientos de nivel 2 y lo vamos a hacer lo más rápido posible para qué hay todos fuera venga omitimos y máxima velocidad como podemos ver continuamos con el conocimiento de la sesión anterior que está bien me gusta eso de tal forma que enseguida me va a decir que ya me sé cómo va el coche muy bien va bastante bien vamos no creo que tú ni harto de vino venga vamos a entrar a ver cómo está realmente el coche y a ver qué cambio le vamos a hacer si hubiera tocado antes hubiéramos que empezar desde cero así que vamos a ver cómo va el coche reconfiguramos y nos dice que lo tenemos a un 61% parece que está genial está mala y está mala vale lo que quiero es cambiar esta esta es la que quiero modificar esto no voy a ni tocar esto no voy a ver cómo vamos aسperar esta la que quieran ¡Bua! ¡Bua, bua, bua, bua! Vale, este no lo puedo tocar, ¿eh? Me gustaría arreglar eso. Me gustaría arreglar eso. Pero no puedo. Bueno, pues venga, lo voy a dejar así, a ver si consigo arreglarlo. Neumáticos, ¿cómo vamos de neumáticos? Neumáticos tiene para dar... 22 vueltas, pues perfecto, confirmamos. Y dale, a tirar. Vamos a esperar a que Carlos también configure el coche. Fíjate, llevamos una... Carlos lleva un reglaje. Enviamos a pista. De menos. A boxes. No está mal, no va mal, vale. Reconfigurar. A ver, ¿cómo va esto? Un 77%. Eso está muy bien. Muy, 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 muy bien. Vamos a probar ahí. ¿Qué pasaría? Voy a probar esto. Venga, confirmamos. Un coche se ha salido de la pista. A saber qué coche será. Pero bueno, el coche de Sainz está casi casi ya para... para hacer carrera. Carrera. Y envía la pista. Bueno, pues otra vez. Estamos fuera. Y a ver qué conseguimos. 38 minutos. Dos. Seguro que me da tiempo a una más. Puede ser que me dé tiempo a una más. Con Carlos no, con Sainz no. Con Leclerc era lo mejor. Buah, va a estar muy justo. Venga, vamos. Venga, vamos. A boxes, tío. A boxes, venga. No ha dicho cómo iba el coche ni nada de eso. Y reconfiguramos a ver qué tal. Un 73. Vamos a intentar meter... Ahí Esta putada es este Vale, esto ya está adentro Y este está aquí, vale, perfecto Pues, ¿cuánto me queda de neumático? Me quedan, mira, útil 14 vueltas 14 vueltas Si no me queda mucho tiempo, pues mira Grande carrera 14 vueltas Tírale A ver qué pasa No lo voy a conseguir Pero bueno, lo que no quiero gastar Otro neumático tontamente y dejarlo ahí Con vida Cada vez que haces un entrenamiento Libre, te quitan un neumático 23 A 1,35 Bueno, pues vamos a ver ¿Qué ocurre? Vamos a ir Y acaba de pasar Ahí marca el 73 de confianza y configuración Y en Carlos le marca un 76 18 minutos, ¿sabes que ni de coña? Ni de coña Terminaremos en los libres 3 De configurarlo, está claro De configurar A ver Dame una buena alegría Dame una buena alegría Y Un 76% tío Eso es lo que me das Un 76% Y en torno A ver Al aumentar Ángulo de anelón Pasamos pues Diminuido Para conseguir mayor tributo En las rectas Y en realidad Vale Vale, vale, vale Pues este La tracción Habría que moverlo Este no Este Así Así, así, así Y hay que meter este ahora Ahí Yo creo que sí Problemas con los neumáticos ¿Cuánto me aguantan los neumáticos? 10 vueltas Pero si es que no Plan de carrera Pues 10 vueltas Tío, si es que no vas a dar más Es que no vas a dar más Venga, vamos a ver si conseguimos Mejorar esto Que va a ser que no En 16 minutos 48% Y Vamos allá Bueno Pues ya está todo hecho Fijaos que tenemos Sainz tiene de conocimiento De pieza un 50 Leclerc Un 46 Y conocimiento de las piezas Un 46% Normalmente No se suelen tener Conocimiento de las piezas Al 100% En la primera carrera Pero bueno Según avancemos Iremos Teniendo mejor confianza Con el coche A ver si conseguimos Que Leclerc Creo que un coche Se ha salido Schumacher Venga Venga Leclerc Que lo consigues Te aguantas Te aguantas Ya, copy How we fight? Yeah, very poor grip I don't know why Y os quedan dos minutos Aguanta Venga Vamos a ver Cómo va el coche De verdad Sainz no lo va a conseguir Pero bueno Al menos que termine Con el neumático este Reconfigurar 182 182 Eso está genial Este coche Ya está Óptimo Para 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 correr En los libres 3 Así que genial Porque vamos a hacer Simulación De De Clasificación Y luego carrera Vale Visión terminada Este se ha quedado En dos Ok Muy bien Pues vamos allá Bueno Me da igual Verstappen El más rápido Tiene ahí Una sanción En parrilla Por la colisión Fijaos Adaptación De pista 55 Conocimiento De pista 51 Confianza Configuración Bueno No pasa nada Vamos a correr Los libres 3 Después de un día De entrenamiento Omitimos Ya estamos a sábado Le damos a continuar Y Y vamos allá Vamos allá Y de entrenamiento 3 Entrenamiento 3 Quiero controlarlo Vale Tú sí Tú vete a pista Y aquí te voy a configurar el coche Neumáticos Neumáticos Fijaos eh Hemos gastado 3 Y este me lo han bloqueado No sé por qué Devuelto a Pirelli Todos estos se han devuelto Pues bueno Vamos a coger este Piezas no Configuración del coche Todo perfecto Me encanta Plan de carrera Cuántas vueltas vamos a dar No muchas Voy a ponerle 10 vueltas Porque va a ser Una de De Para calentar Otra para correr Y otra para Para volver a boxes Así que le voy a poner 5 vueltas Tiempo de configuración 10 segundos Confirmar Ah y se me ha olvidado decirle Que tiene que ir a tope Vale enviamos a pista Esto por cierto Te quiero aún así Así Y a El Ok Bien Leclerc Voy a esperar A que se acerque Aquí Y aquí ya le meto caña Aquí quiero Adelantar Combustible Apretar Y Al ataque Vale Allá vamos Vamos a ver Que tiempo marcamos Está marcando tiempo Leclerc No verdad No Aún no Si Debería estar Marcándolo ya Y el tiempo Que nos marca Es 1.33 3 segundos menos Que Connie Sainz No está mal No está mal Y amigo mío Pues ya está Marca el tiempo Vuelvete A A entrada Que vamos a hacer Simulacro de carrera Mientras este termina Espero que mejore mucho El 76% Si llega a 80 y algo Reconfigurar Y Neumático A ver Un duro A ver El medio Cuanto Dan 33 vueltas Y el duro 39 Vamos a probar 33 vueltas Es que queda mucho Vamos a probar Con el duro Configuración del coche Plan de carrera 33 vueltas Vale Y Piezas Configuración del coche Plan de carrera Neumátricos Tiempo de configuración Vale Pues yo lo voy a dejar así Y le damos A aceptar Y allá vamos Envía la pista Y ahora se lo voy a poner Todo estándar En cuanto me deje Y no, 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 no Cancelar Estándar Equilibrado Y neutral Ahí está Vale Pues de Lecreer Nos olvidamos Ya Y nos centramos En SAID Muy bien Pues el coche dice que va muy bien Vamos a ver 84 puntos de confianza Pues estupendo Vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho con Leclerc Dar una vuelta de clasificación Y después centrarnos en En dar Pues Carrera Y a ver Quién Quién va más rápido Leclerc o Sainz Reconfigurar Hombre Esto podía Reconfigurarlo Pero Yo creo Es que con esto Con la partida de 80 Ya se puede decir Que el coche está óptimo Para ir a correr Voy con un neumático Menos Este cuánto vida tiene Bueno Voy a quedar con el neumático viejo Voy a quedar con el neumático viejo Cinco vueltas Confirmamos Esto tiene que tardar poco No Cinco vueltas Y Envía la pista Apretar 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 Pues sabemos Y adelantar Ya Y ahí va Sainz Empieza su vuelta Leclerc sigue primero Verstappen está a dos segundos Fíjate Sainz Todo el hueco Que tiene O sea Tiene que estar Haciendo bien Y Veamos Cómo termina la cosa A Dos milésimas Bueno Venga Boxes Box 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 Cago en la leche Leclerc más rápido Vamos Tienes que demostrar Tu talento Y ahora lo mismo Vamos a poner El neumático duro Las vueltas Que tal Y a tirarle Con Todo normal Reconfiguramos Reconfiguramos Neumático Duro Plan de carrera Hemos dicho Que este neumático Cuanto le da 39 vueltas Bueno Voy a poner un medio 33 Ahí está Confirmamos Y lo enviamos Vista Porque está bien Enviarlo a vista Para el conocimiento Del circuito Y el conocimiento De las piezas Del coche Es importante Muy importante Y ya está Así Hasta el final A ver si llegamos Leclerc lleva el duro Y nosotros En medio Y a ver El conocimiento Como termina 41 minutos restantes Y hasta el final Hay una salida De pista Lo importante Es Que los Ferrari Están primeros Y Bueno Fijaos Ferrari Red Bull Tenemos ahí Alpine Después tenemos A Norris Que raro Norris Con McLaren Botas Botas Siempre estáis Vos cartas Es una mosca Cojonera Eso está En el 7878 Su noda También suele estar ahí Y Quien más Suele haber ahí Zou Creo que Zou También O Gasly También suele estar Por ahí Hombre La verdad Es que Hay falta Russell Hamilton Russell Hamilton Suele estar Con Y Alonso Bueno Compotible Tiene 77 78 Conocimiento De pista A ver Cómo avanza Esto De neumático Vamos bien Y de combustible También Yo creo Que llegamos Al final No vamos a tener El conocimiento Del circuito Entero Al menos Sainz No lo va a tener Leclerc Se va a quedar ahí Seguramente Y el conocimiento A pieza del coche Tampoco Vamos a tenerlo Completo 11 minutos Leclerc Si va a llegar A lo del circuito Sainz No Bien Tiene el 100% El circuito Ya Leclerc Vamos a ver Sainz 94 95 96 97 98 Te tienes que aguantar Nene 99 Y Aguanta Bien Vale Lo hemos conseguido Y 80% Del conocimiento Del coche Aguantar Hay que seguir Hay que seguir Y final Como hay Configuración No válida Que le ha pasado Leclerc Sanción Marbe Stappen Ahí están Sí señor Charles Leclerc Y Carlos Sainz Segundo Mira esas botas Como mosca cojonera Se ha colado Por aquí Por delante Los Mercedes Al final Los Mercedes Se han quedado Por delante De Alpine Mira Fernando Alonso 13 Es que Este juego Es una mierda Pero bueno Vamos a Rápidamente A la clasificación Que nos de tiempo Vamos a hacer La clasificación A ver Como vamos De compuestos Tengo 2 Y aquí Como tenemos Bueno Le damos continuar No No le damos continuar Compuestos También tengo 2 Vale Pues comenzamos La clasificación Clasificación 1 Ahí vamos Bueno Voy a enviar Primero A Sainz Ya me disculpo Y Envio Ya también A Leclerc Yo hago Que el calentamiento Lo hagan los pilotos No me meto En historias Porque me parece No me parece Es una locura Hacer yo El calentamiento No me aclaro Yo muy bien Con eso Lo tengo En modo automático Lo disfruto más Y ahora Pues nada Vista del circuito Le vamos a dar Un poquito rápido Y empieza la vuelta a Sainz Que se va a encontrar ¿Con quién? Con Vettel Lo pasa Vale Lo pasa Lo pasa Lo pasa A ver Leclerc Leclerc Se va a encontrar No Es Verstappen Pues si Se va a encontrar Sainz Al menos Tiene algo De tiempo Ahí A ver Los tiempos Los tiempos A ver Sainz Claro Mejor vuelta 27 Muy bien Sainz La perjudicado Sainz Veremos a ver Si se va a encontrar Con botas Al final A ver El Vale 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 Bueno Llega una recta A ver Leclerc Vale Tampoco lo supera A ver Sainz Como va Última curva Línea de meta Y Se coloca primero Por supuesto Pero hay que ver Vale 23 44 Vamos con Leclerc 23 44 También Vale Guau Ahí 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 Nada 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 Están ahí 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 Muy bien Pues A boxes Todos Vamos Quedan 13 minutos Y a esperar A ver Cómo va Evoluciona esto Verstappen Guau Que cabrón Nos ha quitado El El primer puesto Pero bueno No pasa nada Esto es la Q1 Cuando falten 4 minutos Para afuera Reconfiguramos Neumático Nuevo Así que me voy a quedar sin neumáticos No Vamos a salir con el mismo Confirmar Vamos a salir con el mismo Y tú también Sí Confirmamos Con el mismo 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 A ver A ver Cómo va la pista Y Vale Enviamos a pista Leclerc Y enviamos a pista Assigned Allá va Leclerc Puede ser que se encuentre A un montón de gente Ahora salen todos Fíjate Cuanto más salga Mejor Porque así Ahí Sign va a tener Mejor Mejor Vuelta Que Leclerc Pero bueno Fíjate Es que tú Fíjate El trencito Lo que hay ahí Vamos a ver En el sector A ver si mejora Bueno Ha mejorado Pero no ha mejorado El de Verstappen Versailles Entonces 27 4 27 49 No No ha mejorado No está mejorando Claro Vamos también Con neumáticos Gastados Con neumáticos Usado Bueno Que se acaba De encontrar A todo el mundo Ahí está De que Encontramos A todo el mundo A ver Si mejora Y Leclerc Nada Se ha curto Tráfico Se ha encontrado Venía mejorando A ver Sainz Nada También Tampoco Bueno Bueno Pues el tiempo Ya está Pero tú Fíjate Ahí Primero y segundo No está mal No está mal O sea Segundo y tercero No está mal No está mal Primera carrera No está No está No está nada mal Nada Nada mal Bueno Vamos con la Q2 Una oposición Vale Coche 2 Listo Comenzamos La clasificación 2 Confirmamos 14 minutos Vamos a ver Qué configuración Tenemos Vamos a coger El neumático Usado De Anterior Sí Porque nada más Que nos queda uno A ver Cancelar Esto Sí Confirmamos Y aquí Y aquí también Vamos a coger El neumático Usado Anterior Y a salir Envía la pista Vamos a dejar un tiempo Ahí La pista Venga Que no salga nadie delante Que no salga nadie delante Que no salga nadie delante No salga nadie delante Perfecto Vale Perfecto Venga Vamos a darle caña Y allá va Leclerc Vamos a ver Sainz Va a salir delante de Russell Por detrás de Alonso Me va a fastidiar Alonso La carrera La vuelta Míralo Me acaba de frenar Leclerc 27 27 700 Perdido ahí Unas decimillas Pero bueno Lo importante aquí Es pasar A la Q3 A ver Leclerc Sector 2 Bueno 41 Todo 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 El morado Parece Un bloqueo De frenos A ver Sainz 41 Sainz Sainz Está que vuela Tío Y Leclerc Al final Vale 132 A ver Sainz Sainz Vale Fíjate Lo que ha perdido En el otro Vengamos A boxes Y nos preparamos Para la última Vuelta Que vamos a dar Reconfiguramos Sacamos este neumático Reconfiguramos Ponemos neumático nuevo Y ahí vamos Estén preparados A pista Primero Sainz Y ahora Leclerc Y empiezan a salir Todos Y esto no salen Porque están eliminados Muy bien Vamos Sainz Leclerc Leclerc Va muy bien A ver Sainz Venga 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 27 459 A ver Leclerc Es que tengo Tengo ahí Todos Me los voy a contar 27 Puff Vamos 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 Sainz Sainz Primero Tío Sainz Primero No me lo puedo creer A ver Leclerc Sainz Primero Se ha puesto Que crack Neumático nuevo Claro Pero Leclerc También viene Muy bien No Pero Leclerc Segundo Ole Vale Pues ya está Final de carrera A ver A ver Está prendo Otra vez Tío Como machaca El tío Que bueno Es el tío Al menos En el juego Bueno En la vida En realidad También es muy bueno Míralo Con ojos torcidos Pobrecito A ver Bueno Pues nos queda La Q1 No está mal No está mal Comenzar Clasificación La O sea La Q3 No la Q1 La Q3 Y A ver Configurar No tenemos Bueno Tenemos aquí Un neumático Voy a utilizar Este Confirmar Reconfigurar Voy a utilizar Este también Confirmar Esto Y ahora Le tocaría A Carlos Salir Salir Venga Vamos Y enseguida Va a salir También Charles Bueno Vamos a ver Hay que tener En cuenta Que ahora Son 10 coches Que son los que Están en pista Ahora no tenemos Tantos problemas Para De tráfico Así que Si lo hacemos Bien No vamos a tener Problemas De tráfico En la última vuelta Vamos Vamos a ir Y Claro Muy Muy lento Muy lento 495 Este lo va a sacar En 460 Ya verás 77 Pero mejor Mucho mejor Vamos a ver Sainz Vamos a ver Sainz Sector 2 Sector 2 Lo quiero verde Lo quiero verde Vamos a ver Un poquito De velocidad Vale Morado 41 200 Y Leclerc 41 180 Y a ver Vamos a ver La vuelta Al final Sainz 1 32 Y Pérez Leclerc Primero Ole Leclerc Muy bien Y Verstappen Primero Muy bien Le ha comido Una tostada A Sainz Vamos allá Vamos a ver Cómo lo hacemos Reconfiguramos Neumático Bueno Llevábamos Neumático Usado Es verdad Reconfigurar Neumático Nuevo Confirmar Aceleramos Enviamos Enviamos A pista Enviamos A pista Bueno Pues ya está Está todo el pescado vendido ¿Qué pasará? Pues ahora veremos Ahora veremos Ahora veremos Salen todos Salen todos Yo creo que hay espacio suficiente Para que no nos encontremos A menos Leclerc No se encuentra nadie Vamos a ver Leclerc El primer sector ¿Qué tiempo hace? Primer sector 27 300 Está muy bien Bueno No está tan bien Sainz 27 400 Por H Muy bien Leclerc 41 Réctor Del sector Y Leclerc Líder Vale Sainz Muy bien 41 Vamos Sainz Vamos 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 Ay Qué lástima Qué lástima Qué lástima Se ha quedado Ahí tercero Bueno Pues Creo que va a quedar La cosa así Leclerc Primero Verstapp En segundo Y Sainz Tercero Y Como Verstappen Tiene Alguna Limitación Tiene Un castigo Pues Yo imagino Que será Charles Leclerc Primero Y Carlos En segundo Así que Genial Y bueno Gente Lo voy a dejar Por aquí Llevamos Ya 45 Minutos De Análisis Sí Sí si se sientan orgullosos. Red Bull ha logrado resultados prometedores en la clasificación. Cuando pasen la bandera a cuadros, se verá si han sabido aprovecharlos. Hoy el sol brilla radiante en el cielo. Serán las condiciones perfectas para que tanto equipos como pilotos muestren su valía. Además, los equipos tendrán que hacer frente a muchas cosas. ¿Podrán los pilotos y sus coches aguantar la presión? Lo averiguaremos aquí, en el Gran Premio de Bahreïn. Bueno, pues gente, esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo de F1 Manager 2022, donde iremos a la carrera directamente. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dejarme un buen like, dejarme comentarios y nos vemos aquí en el canal de Andrés Hernández en próximos vídeos. Un abrazo a todos y suscríbete para no perderte nada. Bye, bye.